¿Dónde va a estar PLA ubicada en Uruguay y qué rango de acción va a tener la empresa? Bueno, el rango de acción va a ser todo el país, va a estar ubicada posiblemente en Soriano, en Mercedes y de ahí va a tener sus polos de acción en diferentes zonas del país. Así que vamos a tener un rango de acción ilimitado en todo el país.